Con un profundo dolor, Su Majestad la Reina anuncia la muerte de su amado esposo, Su Alteza Real, el Príncipe Felipe Duque de Edimburgo. Afirmó un comunicado de Palacio de Buckingham, Su Alteza Real ha fallecido en paz esta mañana en el castillo de Windsor, precisó. Tras conocerse su muerte, el primer ministro británico, Boris Johnson, elogió la vida y el trabajo extraordinario del príncipe y envió un mensaje de pésame a la reina. Las banderas británicas hundiaban ya a media hasta este viernes a mediodía, tras el anuncio del fallecimiento del duque de Edimburgo. Felipe, que el 10 de junio debía cumplir 100 años, fue visto por última vez el 16 de marzo cuando vestido con una camisa blanca y jersey color crema salió en el asiento trasero de un vehículo del hospital In Edward VII de Londres, donde había sido ingresado un mes antes. Su fallecimiento representa un nuevo revés para la familia real británica en un momento convulso para la monarquía, sacudido por una de sus mayores crisis institucionales a raíz de una expresiva entrevista concedida por el príncipe Enrique y su esposa Meghan, en marzo a la estrella de la televisión estadounidense Oprah Winfrey. ¡Gracias!